Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Rai y en el video de hoy os traigo un video creando un personaje con 3 emojis. Este realmente es mi segundo video creando un personaje con 3 emojis, así que si te interesa te voy a dejar en la cajita de descripción y por aquí arriba en el video un enlace para que puedas ver el primer video. Creo que esto va a ser como una especie de serie o algo que voy a hacer continuamente y pues en algún futuro si os apetece participar en algo así o en este mismo challenge diciéndome algún emoji o alguna otra sugerencia me podéis seguir en mis redes sociales las cuales van a estar en la cajita de descripción. Los emojis que estoy usando esta vez son de la primera vez que pregunté por 3 emojis en mi Instagram así que aún son algo viejos pero os voy a dejar por aquí una captura de quien me los sugirió. La idea que se me ocurrió con esos 3 emojis fue crear a un chico zorro que pues te estaba dando como un regalito y pues bien sonriente pues como en el emoji ¿no? Un poco esa fue mi idea y simplemente me puse a hacer un sketch rápido y tal porque no tenía mucho tiempo ya que tenía que irme para la residencia de estudiantes o piso en el cual estoy mientras estudio en el cual ya estoy actualmente. Y por cierto lo siento mucho por no haber subido vídeo la semana pasada pero estuve grabando otro que veréis en un futuro y no me dio tiempo a tener nada preparado para entonces y pues tampoco tenía muchísima motivación estaba bastante cansada después de ese otro vídeo entonces lo siento. Pero bueno aquí tenéis este vídeo y espero que os guste mucho aunque el dibujo creo que me quedó pues deforme pero lo vamos a dejar pasar porque lo hice con bastante rapidez ya que no tenía mucho tiempo. Decidí para esta ocasión dibujar a un chico porque me he dado cuenta de que lo poco que he estado dibujando casi todo eran chicas entonces decidí hacer a un chico y pues no sé creo que quedaba bastante bien y así se me ocurrió la idea realmente. Y ahora cambiando de tema completamente quería saber si os interesaría ver algo de un proyecto en el que voy a estar trabajando es un proyecto personal no creáis que es nada impresionante pero bueno me hace ilusión Es un poco pues trabajar en eso entonces me interesaría si os gustaría ver algo en el canal sobre eso aunque no sé muy bien por qué pregunto si es que es probable que igualmente lo use para hacer contenido en youtube porque me encanta compartir cosas de mis proyectos y creo que puede ser interesante aunque pues me gustaría saber vuestra opinión para saber si pues hago más vídeos menos vídeos si los hago más seguido menos o si os da igual no sé. Pero decidme qué opináis sobre qué pues empiece a mostrar algunas cosas de este proyecto cuando pues tenga algo porque si estoy hablando de eso y pues casi casi que no he empezado mucha cosa pero bueno. Y ahora volviendo al dibujo pues estáis viendo que ya estoy empezando el lineart y no es tan como lo solía hacer sino que esta vez el lineart es más gordito ya no es tan fino o tan delgado como se hace. No salía hacerlo y la verdad creo que me gusta bastante más así no sé qué opináis vosotros pero yo creo que queda más notorio y por lo tanto queda un poco mejor con el estilo así del shading y simple que tengo. Personalmente creo que me gusta más y estoy contenta de haberlo descubierto y creo que si en el vídeo anterior que es el del Artestyle Band que también os lo voy a dejar por aquí para que podáis ir a verlo pues no me hubiese dado cuenta de eso. También quería mencionaros otras cosas como es que ya voy a estar empezando pronto las clases y intentaré pues no estar inactiva sino pues seguir subiendo vídeos y todo esto aunque puede ser que alguna que otra vez falle pero espero que no. Y por otro lado también quería deciros que compré un artbook nuevo y no sé si esperar a tener más artbooks y hacer un vídeo pues recopilando los varios artbooks o si queréis uno específico de ese artbook. Así que dejadme en los comentarios que preferís ver si simplemente este artbook y así pues me adentro más en él o si preferís pues en un futuro pues hacer una recopilación de más artbooks si es que consigo más artbooks que espero que sí. Y como he mencionado antes que voy a estar empezando ya las clases también es probable que vayan a ver vídeos enseñando los dibujos que hice durante el curso de segundo de ilustración porque ahora ya voy a por el tercer año. Y como siempre podéis dejarme en los comentarios cualquier sugerencia para futuros vídeos siempre os leo y me lo apunto todo para saber qué es lo que preferís y si me decís alguna cosa que ya tengo apuntada lo tendré en cuenta para pues preparar ese vídeo primero. También os quiero decir que voy a estar volviendo a Twitch entonces de vez en cuando voy a estar haciendo algún directo por allí así que si os interesa me podéis ir a seguir estará el link en la cajita de descripción porque ahora como ya vuelvo a estar en la residencia de estudiantes o en el piso donde voy para después estudiar. Pues tengo mucha más libertad para hacer streams entonces podéis ir a seguirme si os interesa verme dibujar o jugar en directo. Y bueno creo que eso era todo lo que os tenía que anunciar entonces ahora ya podemos continuar con el dibujo aunque bueno este vídeo es un poco más corto que otros porque no tenía mucho de qué hablar excepto eso. Y pues preferí hacerlo más corto y así no quedaba tan extraño y no tenía que inventarme demasiado diálogo vamos a decir. Podéis notar que muchas de las líneas de este dibujo están hechas con vectores porque me sentía muchísimo más cómoda haciéndolo así por el momento aparte de que claro en ese momento no estaba usando exactamente mi ordenador. Y ahora os viene un tip para la hora de colorear si vuestro dibujo no va a ser con un fondo blanco sino que va a tener color os recomiendo pues hacer un fondo más o menos pues de ese tono si va a ser pues de día o algo así poner un gris medio y si es como más oscuro pues un gris oscuro o si más oscuro nada de negro. Pero así os ayudará a que los colores que escojáis no queden muy fuera de lugar por ejemplo si la escena va a ser bastante oscura y tenéis un fondo blanco es probable que cuando después añadáis ese fondo quede demasiado claro todo entonces como que no combinará bien. Y si queréis coger esos colores exactos pues es mucho mejor trabajar con el fondo ya hecho o con un medio tono o un tono similar al que va a tener la imagen en general. Espero haberme explicado bien y que lo hayáis entendido. Y si no pues en resumen tener el fondo antes de empezar a colorear el personaje así ayuda a que los tonos estén más correctos con la ambientación. Espero que os haya pues servido ese tip que os haya parecido útil y que lo podáis aplicar a vuestros dibujos si aún no lo sabíais. Como veis ya estoy haciendo las sombras en el dibujo después también pasaré al final de todo por photoshop para añadirle algunos detalles más a este dibujo. Y bueno las sombras veis que las hago bastante simples tampoco pongo demasiadas sombras la verdad no soy pues mucho de trabajar esas cosas creo que se ve ya bien simple y no es necesario que lo trabajen muchísimo más para mi estilo personalmente no sé. Pero bueno este vídeo ya se está a punto de acabar así que me voy a ir despidiendo en breves. También vais a ver el resultado final de este dibujo con algún pequeño retoque porque le veo la cabeza enorme y bueno ahora ya lo vais a ver. Y me voy a ir despidiendo así que suscribirse si no lo estáis dale a like, compartid este vídeo para que esta familia pueda seguir creciendo, dale a la campanita para que te enteres de cuando subo vídeo y deja un bonito comentario. Nos vemos en el próximo vídeo, bye! ¡Gracias!